Potente bebida que quema grasa abdominal y te deja flaquita. Sí, así como lo oyes. Hagamos este té para quedar flaquísimas. Miles de personas ya perdieron hasta 11 kilos en 30 días tomando agua de jamaica. En este video te voy a enseñar cómo hacer agua de jamaica para bajar de peso y adelgazar. ¿Lista para eliminar esa grasita de más? ¡Empecemos! ¿Cómo preparar y tomar agua de jamaica para adelgazar? Ingredientes Un puñado de jamaica 400 mililitros de agua 5 hojas de laurel Una ramita de canela Coloca el agua en una ollita y deja a fuego alto hasta que hierva. Una vez en su punto de ebullición, agrega las flores de jamaica, laurel y la canela. Apaga y tapa. Deja reposar por al menos 5 minutos y cuela al servir. El agua de jamaica es depurativa y desintoxicante, por lo que ayuda a bajar de peso de forma saludable y controlada, debido a que disminuye la absorción de grasas en el intestino y contribuye a eliminar la grasa acumulada. Es hidratante y ayuda a controlar el apetito debido a que contribuye a regular las hormonas grelina y leptina que se encargan de esa sensación. Y no solo eso, sino que ayuda a bajar los niveles de glucosa en la sangre y eliminar las toxinas en el hígado y los riñones y reduce el colesterol malo y los triglicéridos en la sangre, por lo que es benéfica para bajar de peso. También puedes esperar a que se enfríe y agregar hielos para hacerla más fresca, pero nunca añadas azúcar o endulzante si quieres bajar de peso. Se aconseja tomar 3 vasos de agua de jamaica diariamente, 30 minutos antes de cada comida. Danos una puntuación del 1 al 10. ¿Qué tal te pareció nuestro video? Si te gustó, dale like al video y compártelo con tus amigos y familiares. Nos vemos. Hasta la próxima.